La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 2, versículos 13 al 22. ¡Gloria a ti, Señor! Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré, replicaron los judíos. 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en tres días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táxira, donde cada día nos esforzamos por extender el reino de Dios a través de esta emisora. Hoy, queridos hermanos, celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Y junto a esta dedicación, la palabra quiere hacernos una reflexión sobre el templo. No solo sobre el templo físico, el templo sagrado a donde vamos cada día a nuestras parroquias a escuchar la Santa Eucaristía. También el templo de nuestro cuerpo. También el templo que es la creación. Y en cuantas ocasiones tenemos nuestro templo convertido en un mercado. Los judíos siempre llevaban sus ofrendas de su tierra. Pero, por cuestiones de traslado, de lejanía, de distancia, a veces esas ofrendas que eran bueyes, toros, cabritos, morían en el camino. Bueno, entonces, velando por los intereses de los que presentaban las ofrendas, otros más vivos pusieron sus tarantín. Empezaron a vender estas ofrendas allí en el templo. Así nadie tenía que salir de su casa con un toro, un buey y un cabrito, o con cualquiera de las ofrendas que se presentaban. Sencillamente podía llegar, comprarla y se la entregaba al Señor. Y a veces, estos animales que sacrificaban eran, vamos a decirlo así, lo peorcito, lo que ya estaba dañado. Jesús al ver todo este mercado se enfurece, se molesta y los corre. Porque la casa del Padre es una casa de oración, no de mercadeo, no de ventas. Y en cuantas ocasiones nuestro templo, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra vida, y también los templos de nuestras parroquias son un mercado. No solo porque hay algo que vender, sino porque vamos a hablar con todo el mundo, menos con Dios. Decía Santa Teresa de Jesús, en la casa de Dios se habla con Dios. Aquí se practica ese arte, no se habla con nadie más. Nosotros vivimos hablando con el mundo entero, llenándonos de todo ese mercado de información, de chismes, de críticas, de análisis de una cosa y otra. Y Jesús sigue quedando allí olvidado. Dios sigue siendo irrespetado. ¿Y tú? ¿Qué mercado tienes en tu vida? Empieza desde ya entonces a depurarlo. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.